Al ser chino gamer y hoy vamos a jugar Bueno chicos hoy vamos a jugar Pero hoy lo que vamos a hacer Bueno chicos como pudieron ver en el título Quiero entrar a Phoenix Land Ay pero que idiota Imbécil te crees muy gracioso Quiero entrar a Loser Land Y si se preguntan que es Loser Land Es una serie Si se preguntan como la conozco Es gracias a Carzoliti Carzoliti pues es un amigo mío Si, bueno, ¿Quién tiene hambre? Está dentro de la serie Pues también quisiera estar Para acompañarnos y así En la serie Y una de mis razones es Porque soy muy inactivo en mi canal O sea no muy inactivo Bueno, pero recordemos que dejé de hacer videos Y ya empecé a hacer directos Más que nada porque Ya no sabía que hacer de video Así que si entro en esa serie Pues voy a tener algo para Algo que grabar También otra cosa También otra cosa Otra razón Es porque Porque quiero conocer pues más gente Quiero que aparezca más gente Aparte de Carzoliti Pues vemos que solamente él aparece y ya Pero quiero decir que más gente aparezca en este canal No solamente él Bueno chicos Pues sí, para conocer más gente Porque pues recordemos que soy un forever alone No tengo amigos La típica historia triste Y bueno, también en este video Solamente eso Puede que pase Todavía no estoy segurito No, todavía no estoy seguro Mejor dicho Y pues Mi amigo Escarzola Él está dentro de la serie Pues yo digo Yo dije Ah pues Como él está en la serie Pues porque yo no ¿Verdad? Si yo y él somos muy unidos Ay Y pues Ya No sé cuántas razones Tenía que decir Más que nada Porque el pendejo de Carzola No No me dice bien Y Bueno Si quieren que pongamos razones Pues ya Solamente me dicen Ok Ok gente de Loserland Los amo Los Y bueno Esto sería el fin Creo Imagino Que sería el fin Ah y también otra cosa Es porque me Me encantan los survival Porque creen que Porque creen que se creó Porque creen que se creó Memeland Más que nada Porque O sea Carzola me dijo La idea de Oye Si creamos una serie Pues Una serie survival Si no Me hubiera dicho Con una serie survival Probablemente Lo hubiera dicho Que no Más que nada Porque No me gustan Otro tipo de series Más que survival Me encantan Me encantan Los survival Si survival Fuera Si los survival Fuera Una persona Una persona Me casaría con él La ahorita En Loserland Hola Me llamo Survivalland Bueno Pero solamente Por eso Quisiera Entrar A Loserland Para poder Ser más activo Bueno Hacer más videos Que directos Hacer de los dos Muchos directos Muchos Videos Para que todos Estamos felices Así que bueno Chicos Espero que Espero que les haya gustado Like, compartan Suscribanse Y hasta la próxima Chao Chau Chau